A partir del día de hoy vamos a trabajar con un nuevo cuadernillo llamado leer, pensar, hacer y aprender. Por ahora nosotros vamos a trabajar nuestro cuadernillo de forma digital. Más adelante se los estaré enviando por el grupo. Bien, durante las siguientes dos semanas aprenderás sobre el informe de lectura, un tipo de texto escrito muy utilizado durante toda tu vida escolar. A ver, entenderás que hay diferentes tipos de informes de lectura. Ya que se dividen según la intención del escrito, a veces quieres describir lo que leíste y otras veces quieres emitir tu opinión sobre el texto principal. Al finalizar este tiempo, podrás usar las herramientas necesarias para desarrollar el informe de lectura sobre un texto audiovisual. Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando la asignatura de lengua española con el informe de lectura. Es importante saber que un informe de lectura es un tipo de texto que se suele utilizar tanto en la escuela como en la universidad para dar cuenta de lo que se pudo interpretar y recoger de otro texto, que solemos llamar texto fuente. Cuando lees un texto de cualquier materia, por ejemplo, de ciencias naturales o ciencias sociales, puedes hacer un informe de lectura en el que colocas dos tipos de información. Primero, la información relacionada con la ficha bibliográfica. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el título de la obra? ¿A qué editorial pertenece y en qué año fue publicado? Y también están las ideas principales que contiene el texto y lo que extraes como aprendizaje a partir de él. Hay muchos tipos de textos que llegan a nuestras manos durante nuestra vida escolar. Ya sea que trate de una novela, de un texto teórico sobre animales marinos o de un texto sobre la segunda revolución industrial. Necesitamos leerlos con atención y reflexionar acerca de la información que contiene. Hacer un informe de lectura nos permite organizar la información más importante. Y al mismo tiempo, despierten nosotros preguntas que podemos interpretar, responder con una mirada más profunda en el mismo texto o buscando información en otras fuentes. Atención, un informe de lectura no es un simple resumen del texto leído. No se trata solo de dar cuenta abreviada de las ideas principales, sino también de ofrecer una opinión sobre ellas y de resaltar algunas de las ideas en particular que te haya resultado interesante o motivadora. Estás informando a alguien sobre tu lectura y eso quiere decir que informas sobre el impacto que te causó la fuente. Por eso siempre es importante hacer un subrayado del texto fuente y luego escribir en algunos papeles de colores las ideas principales y un comentario. Bueno, la lectura consensuada de los textos fuentes es la clave para poder desarrollar el mejor informe de lectura. Necesitamos leerlos varias veces lentamente haciendo pausas para pensar qué quiere decir el autor en cada párrafo. Bien, la actividad que vamos a realizar en el día de hoy se encuentra en nuestra página número 6, actividad 1, en donde ustedes van a leer el siguiente relato corto y adaptado. Y luego de que ustedes lean este pequeño texto, siguen las consignas a continuación. Bien, la primera es que vamos a subrayar las ideas principales del cuento. Luego vamos a escribirlas en papeles de colores para tenerlas a la vista. Más adelante, escribes a partir de ellas un párrafo acerca de qué es lo que dice el texto. Puedes empezar de la siguiente forma. Ejemplo, el cuento de Marco de Nevi, llamado la hormiga, trata sobre tal y tal cosa. Escribe en el último párrafo una opinión de dos líneas acerca del relato y compártelo oralmente con tu socio de aprendizaje. Estas actividades la van a realizar en su cuaderno de lengua española. Bien, hasta aquí llegaron las actividades del día de hoy y nos vemos mañana en otro encuentro. Bye, bye.